Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo video programa de TupropioCamino.org, haciendo un arranque bifásico, como he aprendido que se llaman estas circunstancias. Te decía, te contaba, que programa a programa tengo la, ¿cómo podemos decir ahí? La suerte de contarte en acto, o sea, implicativamente, que lo que te cuento en los programas funciona cuando lo aplicas y te lo cuento en situaciones implicativas mías y en lo que hace a tu propio camino. Siempre te digo que agradecer y festejar es lo que te abre la puerta a crecer constantemente y que crecer constantemente es la mejor manera de crecer constantemente, algo que parece imposible para el universo, algo que quiere aprender a hacer. Siempre que nos encontramos te cuento de alguna buena nueva, de noticias importantes que tienen que ver con el crecer. Así como un día te dije, bueno, ahora vamos a hacer los programas en vivo y en directo, y aquí estamos. Un día te dije, ahora también vamos a tener programas todos los lunes, los miércoles y los viernes, y aquí estamos. Un día te dije, vamos a hacer una charla abierta, y la hicimos. Hoy también te cuento que, hoy también te cuento que, desde el 7 de octubre de este año, tu propio camino también apertura su ciclo radial. Vas a poder escucharnos en Radio Nave 3, cuya dirección web para escucharnos es www.nave3.com.ar, los lunes a las 14 horas de Argentina, 12 horas de México, Colombia, Ecuador, 19 horas de España, en un programa radial que te aseguro que nunca antes escuchaste, porque vamos a poner en juego todo el conocimiento, todo el saber aplicado a circunstancias que tengan que ver con algo que está sucediendo durante esa semana. Como por ejemplo, lo has visto en videos donde analizamos lo que pasó en Rosario, las cuestiones de los casos de Messi, sus lesiones, lo de la Copa España con Barcelona y el Atlético de Madrid, lo del caso María de los Ángeles, bueno, todo eso que analizamos. Donde siempre te digo, no importa si eso es de Argentina o no lo importa, que el árbol no te tape al bosque, lo importante es aprender a leer en situaciones cotidianas. Bueno, todo eso lo vamos a hacer, pero en un programa de radio, con un contenido distinto y diferente al que ves a través de YouTube. Y aparte, con sorpresa, va a haber columnas especiales de temas muy específicos, y bueno, estás invitado. Acuérdate, desde el 7 de octubre próximo, entonces, tu propio camino también en formato radial, en www.nave3.com.ar. Y además, como para que veas, todo lo que tengo para contarte de lo que es aplicar la ley del éxito. Cosas implicativas, para que veas que funciona. Te estoy contando desde antemano cosas que, por aplicar la ley que hoy yo te voy a compartir, funcionan y te muestro cómo día a día tu propio camino crece. También, el próximo Hangout, el del día 20 de septiembre, es imperdible, porque vamos a tener una entrevista con un personaje y con una persona muy conocida en el ambiente. Aparte, una persona que ha empezado a mostrar que también el sistema hay que usarlo a favor. Y me refiero a Miguel Celades Rex, conocido como el creador de Ciencia y Espíritu. Bueno, él va a estar acompañándonos el próximo Hangout en una entrevista imperdible a calzón quitado. Como si íbamos a tener un encuentro maravilloso. Y como si además fuera poco, te cuento más. Mirá cuántas noticias tengo para contarte de una semana a la otra, sinceramente. Qué lindo. El próximo 28 de este mes, te acordás que el 31 de agosto pasado hicimos la charla abierta introductoria a los espacios de transformación personal. Bueno, el próximo 28 es la apertura de los espacios en sí mismo. Podés ver la convocatoria, podés participar, es un espacio donde vas a desarrollar tus talentos y vas a comprender tu realidad desde un lugar que muy pocas veces lo vas a poder hacer. Vas a comprender con una pata teórica, filosófica y práctica, lo que muestra que es implicación, aquello desde donde generas la realidad y cómo transformarla. Vas a descubrir por qué tu realidad es distinta a lo que querés, pero vas a descubrir también entonces cómo vas a transformarla para que sea como vos querés. Y vuelvo a decirte, todo eso yo te lo muestro no solamente con palabras, sino que cada vez que nos encontramos te doy muestras en que eso funciona. Porque como te digo siempre, además de todo esto que vos ves, que yo comparto en las redes sociales, que comparto por YouTube, etcétera, yo te digo, además de todo eso, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia y todo eso también lo sostengo. O sea, no es que esto es que una cosa desplaza a la otra, sino que te estoy mostrando cómo. Cuando te hablo de la ley, por ejemplo, del secreto del tiempo, te muestro que, de lo que todo el mundo se queja del tiempo, cuando aplicas la ley no es un obstáculo. Hoy te voy a hablar de la ley del éxito y te muestro que funciona. Te lo estoy mostrando con cuestiones implicativas. Ahora también te lo voy a mostrar desde la otra pata, la teoría y la filosofía. Bueno, agradezco los mensajes que están enviando, haciendo las preguntas, y les agradezco todas las muestras de cariño, los mails, las consultas, que cada vez son más, sinceramente es hermoso abrir el Facebook y el correo y encontrar un montón de consultas de ustedes. Bueno, hacen preguntas que veré si encuajan en el tema y las respondemos hoy, o si las respondo a través de algún videoprograma, o de qué manera. Porque acá me hablan de cosas de la quinta dimensión y cómo acceder a ella. Bueno, hoy no es el tema, pero pronto hablaremos de eso. El tema de hoy es la ley del éxito. Y yo te decía que para entender la ley del éxito, primero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos del éxito. Primero también entender que si hablamos de ley, quiere decir que hay algo que lo regula. Yo siempre te cuento que lo que aprendí respecto de esto, y lo que es el momento de poner a prueba, no solamente desde el lugar de quien aprende, sino también de quien lo transmite, que te permite estar en un lugar donde te exigís más. Y no por nada ya empezamos a ver algo en común, y te empiezo a brindar las primeras pautas. Entonces, no por nada exigir y éxito tienen una raíz común. Y no por nada también, y ahora sí entrando de lleno en tema, no por nada la palabra exigir, la palabra éxito, por ejemplo en inglés, también hace raíz con una palabra que quiere decir exit. Éxito, y éxito en inglés quiere decir salida, salir. Y te va a dar la primera pauta, en donde vamos a armar en eso el vacío, para armar entonces el contorno, y crear en eso el contenedor de lo que hoy vamos a hablar. Éxito, es algo que te permite marcar un antes y un después. Éxito, es algo que te permite salir de un tema para abrirte un tema distinto. Yo te contaba hace unos programas atrás respecto de que hay tres tiempos para entender y analizar tu realidad. El instante para ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Llegar al momento de concluir, yo te contaba que implica haber pasado antes por algo que por lo general salteamos, que desde el ego, desde el yo, desde el automatismo, salteamos, que es el punto más importante, que es el tiempo para comprender. Por lo general tomamos una decisión, lo que implicaría el momento de concluir, solamente habiendo visto, ese instante para ver. Pero nos salteamos todo el análisis previo, que es ese tiempo para comprender. Tiempo, o sea, te lleva lo que te lleva, no importa, es un tiempo. Llegar al momento de concluir, habiendo pasado por las dos etapas previas, implica una evaluación de eso que viste y que comprendiste, y esa evaluación te pone de cara a tomar una decisión que, de aplicarla y concretarla en un acto, te permite salir de la circunstancia anterior. Ese exit, como se dice en inglés, de esa circunstancia anterior, es lo que se conoce como éxito. El éxito es aquello que tiene a cabo permitir marcar un antes y un después. Es esa referencia que vos te marcás, decir, bueno, si yo alcanzo tal cuestión, y ahora vamos a ver todo lo que implica eso, alcanzar esa tal cuestión, estás logrando un éxito. Estás logrando salir de algo. ¿Para qué? Para pasar a una nueva etapa. Para abrir un nuevo recorrido. Si nunca te tomás el trabajo de evaluarte, ese antes y ese después, entonces nunca vas a alcanzar el éxito, porque nunca vas a salir de ese estado previo. ¿Y de qué estado previo es el que hay que salir para alcanzar el éxito? Del estado primario del ser humano. De ese estado que te propone el yo, el ego. Cuando uno sale de eso, hace un éxito de ese estado previo, alcanzas el éxito. Te permitís pasar a un estado superior, a un estado distinto y diferente. Por lo general, siempre el error que cometemos es cuando planeamos algo, y por lo general ni entendemos de planear algo. Está todo en el entorno de la imaginación. Y por estar en la imaginación, siempre tenés la idea de, pero nunca tenés algo concreto para evaluar si es el momento de aplicar ese éxito, ese salir, y por ende haber llegado al éxito. A través de haberte exigido algo. Vamos ahora a empezar a ordenar este rompecabezas que, con palabras sueltas y un poco disociadas, he puesto en juego. Primer punto. Y voy a basar el primer punto para ordenar el rompecabezas en una de las frases, y más que frases, en uno de los escritos de Freud. Freud marcó algo que se llama Los que fracasan al triunfar. Con lo cual, primero que nada, te estoy haciendo una separación ¿en qué? Entre triunfar y éxito. Para que empieces a dividir aguas. Éxito y triunfar no es lo mismo. Aunque se confunden y se toman como sinónimos. Un triunfo es algo que te indica que vos lograste ganar terreno de algo. Y no por nada en ese triunfo hay tres tri estados. Si alcanzás esos tres esas tres patas que el triunfo en sí mismo contienen que ahora las vamos a ver tenés la chance, la oportunidad de llegar a ese éxito. Ahora, ¿por qué Freud mencionaba entonces los que fracasan al triunfar? Y acá viene la base. La base del éxito está en entender no solamente eso que vos querés lograr sino entender desde dónde lo querés lograr. Todo camino te permite entender que tiene un punto de partida y un punto de llegada. Por lo general lo que estamos acostumbrados a ver es la meta el punto de llegada a dónde queremos ir. Pero muy pocas veces vemos el de dónde abrimos ese camino ese recorrido. y la clave está como lo he aprendido en que lo más importante es el desde dónde abres ese camino. Y ese camino tiene dos posibilidades de ser abierto dos posibilidades de ser este recorrido. Y es muy fácil y es muy simple. o lo haces desde tu ego desde el yo desde el otro en vos depende de la enseñanza la escuela la cultura como se nombra eso o lo haces desde tu conciencia despierta. Pero como dicen las frases desde textos sagrados ¿cómo haces para evaluar si eso desde dónde estás abriendo algo aperturando algo es desde ese ego ese yo o desde tú o un estado de conciencia despierta. Y ahí la clave porque la clave del éxito no está en adónde llegas sino que la clave del éxito está y yo escucha bien lo que te digo la clave del éxito no está de adónde no es adónde llegas la clave del éxito está desde dónde abrís ese camino ahí está la semillita del éxito por eso te hablaba de una ley del éxito es una ley porque tiene componentes que si los cumplís rigurosamente sí o sí funcionan por eso es una ley dentro de esos componentes que tiene esta ley del éxito que si los cumplís sí o sí funcionan está que la semilla de ese éxito está en desde dónde abrís tú recorrido para alcanzar ese éxito solamente alcanzas el éxito si partires del éxito es una contradicción oxymorónica que es muy difícil de entender pero muy fácil de aplicar solamente alcanzas el éxito si partires del éxito esa es la ley del éxito entenderla para aplicarla es un recorrido por eso está la propuesta por ejemplo de los espacios de transformación personal porque hay cosas que son muy difícil entenderlas por youtube o por una cuestión virtual y por un mail ¿cómo haces para entender cómo hace el yo el otro el ego entender que la ley del éxito es que el éxito lo alcanzás como te decía si la semillita está plantada solamente alcanzas el éxito si partires del éxito pero cómo sé si yo tengo que llegar al éxito cómo que si parto desde el éxito siempre te cuento que y ahora yo te contaba que por qué no funciona el famoso secreto o funciona dura lo que dura la frase y te decía también que vos conoces la ley de atracción una de las leyes herméticas ¿sabes por qué no funciona el secreto? no funciona porque te propone un éxito sin partir desde el éxito por eso no funciona el secreto por eso no funciona el pensamiento positivo porque que vos cierres tus ojos e imagines e invoques o te digo depende de la escuela la cultura donde tome a borde ese tema no funciona antes si primero no te encargas de diferenciar si eso que estás poniendo en juego lo estás haciendo desde el ego desde el yo o desde tú un estado de conciencia superior te vuelvo a decir el secreto no funciona porque te propone un éxito sin partir desde el éxito y así tampoco es que funcionan los pensamientos positivos si te guías esto que te digo por la ley de atracción te digo míralo de esta manera si vos pones en tu mente o en tu o en tu vibración invocas un resultado o das por un resultado por algo que quieres alcanzar y en eso que estás haciendo se te filtra algo que es de tu ego de tu yo o de tu otro y eso está filtrado eso éxito que querés alcanzar está filtrado por todo eso lo que atraigas por la ley de atracción también va a estar teñido de eso que se entreveró o que se mezcló yo no sé si viste alguna vez una película que se llama La Mosca y dirás ¿qué tiene que ver una película que se llama La Mosca? tiene una situación que es muy buena para entender esto que te digo cuando el protagonista está haciendo esos experimentos y él se transforma en una mosca es porque cuando hace esta cuestión de teletransportación es una película que habla de un personaje científico que experimenta teletransportación y esa teletransportación cuando él la prueba en una de esas pruebas que hace cuando él se pone dentro de este tubo que lo teletransporta se mezcla sin que se dé cuenta se pone también dentro de esa cápsula una mosca y este sistema funciona ¿qué hacía? descompone todo ese ADN que está dentro de esa cabina y cuando lo digamos lo transforma y lo vuelve a crear a armar ese ADN en una nueva cabina cuando lo recompone lo hace con el ADN de la mosca y por eso se transforma en lo que vemos que pasa en un grotesco eso mismo pasa cuando vos querés alcanzar el éxito querés aplicar la ley de atracción querés aplicar el secreto sin antes partir desde el éxito se mezcla algo en todo eso que hace que cuando se recompone la figura que sería ese resultado que querés lograr ese éxito que querés alcanzar totalmente mezclado y vertido de otras cosas por lo tanto para que el éxito lo alcances partiendo desde el éxito tenés que considerar los siguientes factores vamos a hacer como si fuera una receta yo te voy a dictar una receta y después la vamos a recorrer y después hay que aplicarla eso es lo que se llama teoría filosofía y práctica y en esa cuestión en ese sustento en esas tres patas que se sustentan nace la implicación y recordá como te digo siempre que la práctica es lo que hace el maestro si vos mirás estos programas y aprendés cuestiones que después no aplicás o no practicás y bueno lo que falla no es la receta lo que falla es el cocinero que la prepara para que llegues al éxito partiendo desde el éxito lo primero que tenés que tener es un plan ¿y qué es un plan? un plan un plan es la suma de cuatro cuatro ingredientes de cuatro componentes que cuando se integran forman un plan y te los voy a contar y a lo mejor lo has escuchado porque esto que estoy diciendo no es una invención mía al contrario yo lo aprendí les pongo contenido propio y te lo cuento te lo transmito para que vos también lo utilices un plan tiene cuatro cuatro estadios uno de ellos que es el primero que vos vas a plantearte es entonces esa cuestión que querés que ingrese a tu universo a tu vida ese resultado esa pareja que querés tener y no tenés ese dinero que querés que ingrese en tu en tu vida y no está esa felicidad que no está esa salud que no está esa amistad esa relación familiar o con amigos y fíjate que a medida que te estoy nombrando cuál es la primer pata de ese llegar al armar un plan te estoy nombrando automáticamente la punta de la flecha y la cola o sea te estoy nombrando en un solo paso donde vos querés llegar y te estoy diciendo encubiertamente que si querés llegar a eso es porque eso te falta si prestás atención a lo que te conté cuando abrí el programa después de la parte promocional te decía que vamos a armar un vacío para que con el contenido construyamos en torno a ese vacío y queremos algo que pueda contener lo que vamos a recorrer yo te contaba programas atrás que parte del secreto para alcanzar y lograr algo en tu vida es reconocer que primero te falta si vos no reconoces que eso te falta pues te decía el universo si vos ya lo tenés no te lo va a brindar si uno reconoce que te falta además o sea crees que ya lo tenés tu psiquismo tampoco va a ser el huequito para que eso ingrese si cree que ya lo tiene por eso es fundamental que entiendas que eso que querés lograr es porque te falta ahora entonces que ya tenés claro que querés lograr y tenés claro que eso que querés lograr es porque te falta y por eso lo querés es importante que entiendas y acá está la vuelta de rosca y en la segunda pata que hace a armar un plan es que entiendas que eso que te falta es porque hay algo en vos en donde estás fallando y esa falla es la que hace que no tengas eso que te falta a ver va de vuelta vos reconoces que hay algo que te falta y por eso lo querés alcanzar que sería llegar al éxito eso que reconoces que te falta tenés que descubrir ahora que te falta porque hay vos una falla que hace que eso te falte vamos a para entenderlo un poquito más verlo con una situación un poco más entendible en cuanto a su desarrollo ponele que vos lo que querés lograr es marcar como uno de tus puntos de éxito armar y sostener tu pareja con lo cual entendés que hoy te falta y partir de un estado de soledad la pregunta que aplicas ahí es primero que si estás solo no estás solo estás solo porque te falta armar tu pareja y no elegiste estar solo porque si tu elección hubiera estado estar solo no necesitarías armar un resultado algo a alcanzar para estar en pareja simplemente cuando decidís ya no estar solo vas y armas tu pareja pero si en armar tu pareja encontrás una dificultad es porque en eso hay algo que tenés que aprender a descubrir a develar como una falla y si vos estás partiendo de un estado de soledad la soledad en vos es una falla la soledad en vos es el estado natural en que tu yo que tu ego trabaja y si tenés que analizar por qué la soledad en vos es una falla pues a lo mejor lo que tenés que ver lo que tenés que analizar es que quizás cada vez que te acercas a la chica o al chico que te gusta tu plan falla porque no tenés un plan o estás solo porque cada vez que te acercás a hablarle no sé te pone nervioso y no le hablás te da vergüenza y ni siquiera te acercás pero en síntesis descubrís que esa soledad es una falla también vas a descubrir que esa soledad que vos estás develando que es una falla porque es el problema por el cual no alcanzás lo que te estás proponiendo como resultado como te decía está encubierto de algo la soledad en vos es porque te pone nervioso si nunca le hablas a una chica o al chico porque todo lo contrario le hablas mucho o le faltas el respeto o sos aburrido o vos tenés que descubrir por qué estás solo y cuando descubres la raíz de por qué estás solo y la manera de descubrirla es aplicando lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico vas a descubrir que eso que es este juega que produce como síntoma la soledad la causa de esa soledad produce en todas las áreas de tu vida lo mismo que estés solo seguramente en el trabajo te pasa lo mismo y seguramente también te pasa lo mismo en tu familia o con tus amigos o con tu salud y si no lo descubriste aún no es porque no esté sino porque no analizaste lo suficientemente profundo acordate que esto como te digo es tirarte de cabeza en el hoyo en el que entró Alicia en el país de las maravillas como dice ahí la película de Matrix en la invitación que le hacen a Neo cuán profundo querés entrar en el hoyo y bueno acá es lo mismo cuando algo no lo develaste no es porque no esté sino porque todavía no lo analizaste con la suficiente profundidad una vez entonces que hayas develado y descubierto aplicando lo idéntico y lo diferente y lo diferente y lo idéntico que eso que querés alcanzar es porque te falta y te falta porque hay un error en vos hay una falla que hace que eso te falte y descubrís cuál es esa falla ya tenés entonces armado la cola de la flecha y la punta de la flecha la falla en vos y el resultado que querés alcanzar con esas dos instancias ya tenés ya tenés y contás con las claves para detectar si cuando vas a dirigirte algo estás partiendo o no desde el éxito escuchaste bien lo que te dije ya solamente con esas dos cuestiones que te acabo de decir vos cuando vas a emprender algo con lo cual considerás que estás alcanzando un éxito podés evaluar si estás partiendo desde el éxito o no para alcanzar el éxito si partís desde el éxito tenés el éxito asegurado lo que te decía es la ley del éxito pero en el secreto no te enseñan eso y por eso es que nunca alcanzás el éxito se termina transformando en una cosa hueca vacía en una new age super vacía y no en lo que implica un despertar de conciencia ¿por qué? y acá vienen otras de las palabras que te decía que está relacionada a éxito que es exigirse porque cuando vos descubras que eso que te falta es porque hay algo en vos que falla y porque fallas y que no alcances eso que querés y por eso te falta entras en una guerra yo el otro día grabé un video que se llama la tercera guerra mundial y te contaba que la tercera guerra mundial ya empezó adentro de tu psiquis y que no es con un otro o con un semejante es con vos mismo y hoy estás conociendo no solo el campo de batalla sino contra quién es esa batalla y esa batalla es contra tu yo contra tu ego y que es el yo y el ego eso que te cuento que es lo que hace que te falta eso que querés alcanzar si descubriste esa soledad en vos y que esa soledad en vos es causa de que cuando tenés que sos tímido y nunca te acercas al chico o a la chica porque sos tímido y esa timidez es una falla tu combate tu tercera guerra mundial es contra la timidez y vas a tener que exigirte entablar un combate contra esa timidez si descubrís que tu falla es que sos indisciplinado y que porque sos indisciplinado no armás una pareja siguiendo con el mismo ejemplo que estábamos poniendo bajo lectura y consideración pues tu tercera guerra mundial es contra esa indisciplina es importante entonces que entiendas que ahí ya tenés el parámetro para evaluar desde dónde estás dirigiéndote a alcanzar el éxito si lo haces o no desde el éxito si ya tenés el éxito garantizado desde dónde abrís tu recorrido y después hay dos componentes más que hacen a eso pero que son más indicadores del viaje que el viaje en sí mismo porque después vas a tener algo que se llama bueno, listo, ok si mi lo que yo quiero alcanzar es armar mi pareja y el combate que entablezco es contra la indisciplina porque la indisciplina es lo que hace que esté en soledad y por estar en soledad es que estoy sin pareja entonces tendrás que plantearte lo que se llaman puntos de referencia de control una dónde tenés que dirigirte como he aprendido con estas mismas referencias una dónde evaluar constantemente si estás dirigiéndote por la disciplina o por la indisciplina es como decir bueno, ok estoy en el medio de la tormenta miro la brújula y estoy yendo a eso que dije que quiero alcanzar o sea estoy combatiendo estoy ganando el combate o lo estoy perdiendo estoy triunfando ¿está con él? te decía que triunfo son tres patas bueno este las acabo de nombrar me están diciendo acá que no no se ve la cámara no por nada como te decía el tema que estamos hablando hoy vamos a activarlo otra vez el tema que estamos hablando hoy es este muy comprometedor y la tecnología pues no quiere saber nada con estas cosas y vamos a volver ahí a activar a ver si ahí funciona como como te estaba contando entonces este la que estoy tratando de ver este tema con la la cámara si no mira vamos con con la cámara de backup a ver si funciona ahí está hicimos un cambio de cámara no te preocupes como ves eso es estar considerando las cuestiones que hacen a la situación yo en lo particular por mis cuestiones personales y particulares que sé que tengo que atender para entablar mi combate siempre tengo que tener un backup de algo y acá lo acabo de tener de la cámara ves eso es considerar esto que te estaba diciendo de poner en práctica y que no sean solamente palabras ahora sí resuelto la cuestión técnica como te decía es importante que descubras estos pasos estos puntos y que tengas esa referencia que te permita evaluar todo el tiempo si estás ganando triunfando en ese combate o no y eso es lo que se llama donde como te decía y luego también está la gran pregunta ¿y cómo? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo logro? ¿cómo lo alcanzo? y mira la verdad que por el momento te digo ni te preocupes vos simplemente preocupate y ocupate de cumplir con ese requisito de alcanzar el éxito asegurándote partir desde el éxito ¿cómo lo vas a hacer? te lo voy a decir así de una manera simple el universo te va a brindar el cómo esa pregunta que es como la más común que todo el mundo se hace ¿cómo lo hago? yo te digo ni te preocupes por cómo lo haces el universo te va a brindar las vías y las alternativas para que lo alcances preocupate por ganar y triunfar en tu combate eso que te acabo de nombrar son las cuatro coordenadas que conforman un plan y cuando vos tenés tu plan podés entonces evaluar si estás partiendo del éxito no ¿por qué? porque si lo que te estás propidiendo alcanzar a través de ese plan no implica que vos tengas que hacer un combate personal o sea que tengas que transformarte como te decía que tengas ese éxito o sea salir de ese estado del yo del ego pues entonces eso no te está dirigiendo al éxito ahí es donde aplica esa frase de Freud de lo que fracasa en el triunfar porque cuando vos no triunfas cuando vos no sos quien alcanza el éxito ese éxito ya tiene un lugar asegurado y es el del ego el del yo otra de las leyes del éxito como así te nombré un antes que es el éxito no lo alcanzas si partiste del éxito es que el éxito o es del yo o es de tu conciencia cuando vos fracasas el éxito es de tu conciencia ¿me entendés? cuando vos en tu estado primario en tu estado de yo fracasa es porque tu conciencia tu combate ganó ahora cuando tu yo alcanza el éxito es tu conciencia la que tu conciencia despierta la que falla y no alcanza ese éxito pero siempre hay un triunfo un éxito asegurado o el de tu ego o el de tu conciencia despierta está en vos está en vos con estos pasos que te estaba comentando recientemente que evalúes quién es y una frase más que es la tercera ley del éxito vuelvo a decir una primera ley solamente alcanzas el éxito si partides del éxito segunda ley el éxito es constante o es de tu yo o es de tu conciencia despierta en ese combate ancestral que todas las culturas nos cuentan está la clave de si éxito es o de tu conciencia despierta o de tu yo de tu ego y la tercera ley es algo que nos cuenta el I Ching por ejemplo que nos transmite el I Ching que dice que en las semillas que en el estado de éxito están las semillas del fracaso y en el estado del fracaso están las semillas del éxito ese I Ching ¿eh? ¿viste ese símbolo del I Ching que tiene esa como una gran parte de un color y una pequeña semillita dentro de no de lo blanco una pequeña semillita negra y dentro de lo negro una pequeña semillita blanca es esta ley cuando llegas al éxito ahí están las semillas del fracaso y cuando estás en un estado de puro fracaso ahí están las semillitas del éxito ¿qué quiere decir esto? quiere decir lo siguiente cuando vos estás en un estado de éxito porque lo alcanzaste siguiendo todo lo anterior lo más común es que te relajes es que tengas esa sensación de ¡oh! lo logré lo alcancé y si caes en ese estado ahí está la semillita del fracaso no hay tiempo de que te permitas relax y todo lo contrario en el fracaso están las semillas del éxito porque tenés que aprender a transformar ese fracaso en una crisis la única vía para que el ser humano crezca es a través de la crisis porque cuando vos entras en crisis lo que estás haciendo en realidad es entrar en un estado en donde dudas de todas tus creencias establecidas dudas de tu yo de tu ego y en dudas de tu yo y de tu ego está la clave entonces para sembrar en eso las semillitas de tu próximo éxito me preguntan acá cómo sería reconocer algo me dice más difícil de reconocer como el dinero bueno primera aclaración para todos lo que le falta es lo más difícil para quien le falta armar su pareja lo más difícil es armar su pareja para quien tiene que reconocer cuestiones respecto al dinero es el dinero y así con cada quien con lo del dinero que es otra de las situaciones es exactamente lo mismo primero si vos me decís cómo sería con algo más difícil de reconocer como el dinero ya de entrada y acá lo pongo en juego para quien tenga oídos para oír ya estás planteando que lo respecto a reconocer el dinero es algo difícil y además se está planteando bajo un estadio de cómo el dinero y en esa frase cómo el dinero está la clave para entender que alguien que al dinero se lo come difícilmente lo pueda tener en lo real esta frase que te lo estoy diciendo desde desde el diván en este momento estoy analizando una frase desde un rol netamente de psicoanálisis pero que te da la pauta para entender por qué fracasás es que si para vos el dinero te lo comes ¿eh? por decir la frase cómo sería con algo más difícil de reconocer como el dinero si vos el dinero te lo comes desde lo sutil desde tu imaginario lo que se llama difícilmente en lo real después lo tengas si ya te lo comiste como ves siempre empieza con una frase toda creación empieza con una frase por eso todos los textos sagrados lo que nos enseñan es que Dios es el logos que la palabra es la creadora porque descubrir entonces esto es lo que te permite entender un montón de otras puertas que se abren esto que acabo de decir no te pido que lo entiendas todo como dije esto es quien tenga oídos por oír que oiga lo que sí que te digo que en esto que acabo de hacer es el tipo de propuestas que están abiertas a realizar en los espacios de transformación personal que descubras como una frase gobierna tu vida y como no la entendés porque trabaja desde una cuestión que siempre te lo nombro como lo simbólico o sea no lo simbólico y lo que eso significa y lo que imaginarizas o fíjate acá como una frase hace que se genere una realidad y alguien que cree que el dinero es algo difícil de reconocer imaginariamente simbólicamente no lo encuentra en lo real porque para su psiquismo para su simbólico se lo está comiendo y qué casualidad que quizás esa persona que lo está preguntando en lo real lo que encuentra como resultado mientras más quiere acercarse al dinero es seguramente engordar más porque mientras más dinero quiera alcanzar en lo real más dinero come desde lo simbólico vuelvo a decir quien tenga oídos para oír quien no los tenga aún y los quiera afinar y comprender y entender pues para eso es que proponemos espacios mucho más directos y mucho más concretos el éxito y con esto ya cierro el programa de hoy como te decía está en que para alcanzar el éxito tenés que partir desde el éxito y como te acabo de mostrar en directo el secreto está en la semilla que contenga una frase en esa frase con la que vos creas una realidad que obviamente la desconocés porque si conocieras y entenderás la frase pues recordá que lo simbólico lo psíquico es lo que crea y lo que influye sobre lo energético y lo que a su vez sobre lo físico sobre lo real una frase una vida ojalá te haya gustado este encuentro de hoy en donde hemos tenido que triunfar sobre adversidades de cuestiones técnicas que fueron surgiendo como te digo estos temas son generan en sí mismo este tipo de cuestiones y uno tiene que entender desde donde también el otro el diablo quiere meter la cola para estar lo suficientemente atentos para dar una respuesta in situ ojalá también hayas entendido que independientemente de todo ese saber o esa curiosidad o ese entendimiento que acabas de conocer que es la ley del éxito te puedo asegurar que el éxito de este programa es si llegas a comprender que así como te mostré en situ que una frase arma una realidad vos aprendes a descubrir desde qué frase estás armando tu realidad y eso y eso es tu mayor éxito te agradezco mucho entonces acompañar y recordar los lunes y los miércoles nos encontramos a través de video programas los viernes en vivo y en directo por Hangouts el próximo viernes 20 de septiembre de 2013 Miguel Celad de Rex aquí con nosotros y te agradezco entonces y será hasta el próximo video programa de tu propio camino muchas gracias ¡Suscríbete al canal!